Hey que roi amigos de youtube aquí amos y droi estamos en un novio mas en el canal y en esta ocasión gente les vengo a traer algo bastante especial que pues les va a encantar y es algo tarde el regalo es un regalo de acción de gracias por parte de mini world y de mi para ustedes y pues este igual es un regalo como que pues muy especial osea que las primeras personas que lo aprovechen son las que ya pues lo ganaron ok no hice sorteo porque son muchisimos codigos los que les vengo a traer como lo dice el twitter y pues tómenlo tambien como regalo de navidad de una vez porque ya este la acción de gracias ya paso y este los de mini world pues nos agradecieron a ustedes y a mi obviamente pues todo el apoyo que le han dado al juego y este obviamente ya esta en español mucha gente no se ha enterado pero ya esta en español y les vengo a traer lo que son codigos de este frijoles gratis ustedes van a preguntar para que son los frijoles o para que sirve esto que nos vienes a traer pues basicamente con los frijoles ustedes van a poder comprar este en la tienda del juego van a poder comprar lo que son los frijoles que son skins o simplemente monturas para poder jugar con ellas pues bueno con los codigos que les vengo a traer cada codigo te va a dar lo que son 100 mini frijoles y bueno como se canjea esto simplemente vamos a ir por aca donde esta este regalito vamos a ir a donde dice bonificación y bueno aqui son las recompensas diarias vamos a ir a recibir y vamos a ir a donde dice codigo de activacion y aca van a poner los codigos que van a poner en pantalla y este de verdad gente los primeros que vean esto van a ser los que se ganen obviamente esto asi que mucha suerte y anoten los codigos ponganlo lo mas rapido posible porque se los pueden ganar osea de verdad esto es como ahora si que es como la ruleta ponemos este codigo gente le damos en listo y vamos a dar en activar como pueden ver dice miniaba 100 nos dieron por aca este personaje por un dia y tambien tenemos lo que es el pergamino de transferencia a lo que es pues a una dimensión o algo asi no y pues asi es como se pone el codigo gente en esa parte van regalito bonificación codigo de activacion y los codigos van a estar a continuacion en pantalla para que lo chequen rapidisimo porfa este quiero que me comenten si ya me dieron los codigos este quiero que comenten ya puse el codigo monster para saber si ya pues aplicaron todos los codigos asi que gente es muy importante a los que llegaron primero al video son los que ya ganaron los codigos basicamente lo ponen ponganlo lo mas rapido en cuanto vean el video tomen o tomen nota y pongan exactamente el codigo como viene y van a tener lo que es la recompensa y les digo pues es un agradecimiento para que tengan ustedes frijolitos gratis directamente este en el juego asi que nada gente espero les haya gustado este video y de vuelta muchas gracias a los de mini one por estos codigos para ustedes espero los disfruten y este toda la gente que este jugando mini world pues espero este les sirva y de verdad pues si se compran algún personaje o algo pueden enviar fotos en twitter dicen que me encanta eso y nos vemos en un siguiente video se cuidan un abrazo gigante y otra vez disfruten los codigos y si ya no les funciono es porque probablemente ya alguien se los ganó pero traten de meterlos lo mas rapido posible ok asi que nada se cuidan un abrazo gigante y bye no tienes pito yo no tienes pito no tienes pito si no tienes pito no tienes pito no puedes en realidad